Hola a todos, yo soy Liste Ceyla Accessories. El día de hoy venimos con unos tutoriales bastante fáciles de dos pares de aretes que se pueden realizar en cinco minutos. Este es un poquito más larguito ya y este es como un botón. Ambos son en SuperDuo y mostacillas. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los tutoriales, así mismo como seguirnos en las redes sociales, así también nos puedes enviar todas esas creaciones hermosas que van realizando con los tutoriales. Para realizar estos aretes vamos a necesitar 16 SuperDuo por cada uno, vamos a utilizar mostacillas, estoy utilizando mostacilla número 12, pero igual ustedes pueden utilizar número 11, una lágrima, estoy utilizando 5x7, un enganche laminado, en mi caso es de presión, pero ustedes lo pueden usar de palito. Estoy utilizando una base para arete, esta es número 12, y un palito de un enganche de arete de palito. Miren, de esto que se pegan aquí. Vamos a pegarlo ya previamente para que ya esté firme al momento de realizar los aretes. Puede ser con el 6.000 hilo con el pegamento de su preferencia. Le estoy utilizando aguja número 11 con hilo FireLine número 8, y así mismo mi tijera. Recuerden que estos materiales fueron enviados por la tienda Pandahal, a la cual le agradecemos mucho, y por eso estamos realizando este arete. Vamos a comenzar realizando este arete, y lo primero que vamos a hacer es que vamos a enfilar 4 SuperDuo con 4 mostacillas. Vamos a hacer lo mismo de siempre, vamos a dar la vuelta, vamos a pasar la aguja y vamos a amarrar. Una vez que ya lo tenemos amarrado, lo que yo hice fue que pasé el nudo por el SuperDuo y corté lo que me quedaba para que el nudo me quede dentro aquí, no se desbarate la elaboración. Miren donde estoy por el SuperDuo, lo que yo voy a hacer es que voy a pasar la aguja, devolviéndome por el SuperDuo. Vamos ahora a ir tomando un SuperDuo, una mostacilla y un SuperDuo, y lo vamos a pasar por el SuperDuo que nos queda en el lado. Tomamos lo mismo, un SuperDuo, una mostacilla y un SuperDuo, y lo pasamos por el próximo SuperDuo, y esto lo vamos a hacer con los 4. SuperDuo, mostacilla, SuperDuo, la pasamos por el próximo, y ya este sería el último. Y así es como nos quedaría. Lo siguiente que vamos a hacer es dar una vuelta para que nos quede más apretado. Vamos a pasar la aguja por todos los SuperDuos. Una vez que le dimos la vuelta, que ya está bien ajustado, miren donde estoy, yo salí por un SuperDuo. Fíjense que estoy al lado del que tiene la mostacilla. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a devolver y vamos a tomar un SuperDuo. y lo vamos a pasar por el siguiente SuperDuo. Aquí cuando estemos sobre la mostacilla vamos a tomar un SuperDuo, tres mostacillas más, miren, lo vamos a llevar al final. Vamos a pasar entonces por el otro agujero del SuperDuo, y vamos a pasar por el SuperDuo del lado. Entonces miren como nos va a quedar. Así. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Tomamos un SuperDuo y pasamos por el siguiente SuperDuo, y aquí tomamos un SuperDuo, tres mostacillas, las llevamos al final, y vamos a pasar por el otro agujero del SuperDuo, y por el SuperDuo de arriba. Entonces esto lo vamos a hacer hasta completar la vuelta. Una vez que lo tenemos así, que ya le dimos la vuelta, miren por donde salí, por aquí, por una mostacilla. Y aquí tomamos un SuperDuo, tres mostacillas. Lo que vamos a hacer ahora. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar dos mostacillas, y la vamos a pasar por el SuperDuo. Tomamos dos mostacillas más y la pasamos ahora por las tres mostacillas. Tomamos dos mostacillas más, la pasamos por el SuperDuo, pero ahora vamos a tomar tres mostacillas, y miren dónde estamos. Estamos en el SuperDuo, nos vamos a devolver por el mismo, y vamos a tomar dos mostacillas, y lo vamos a pasar por las tres mostacillas. vamos a tomar dos mostacillas más, la pasamos por el SuperDuo de aquí arriba, tomamos dos más, la pasamos por las tres mostacillas, y aquí ahora tomamos dos mostacillas, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de aquí abajo, la vamos a hacer aquí arriba, tomamos dos, pasamos la mostacilla, tomamos tres mostacillas más, estamos por el SuperDuo, nos devolvemos por el mismo SuperDuo, y tomamos dos mostacillas más. Como pueden ver, la vamos a pasar por las tres mostacillas, y ya el arete estaría listo, solamente tendríamos que ponerle el enganche, ahora cuando vayamos a dar la vuelta de reforzarlo, vamos a poner nuestra lágrima de un lado, y cuando vayamos por el otro lado, ya solamente tendríamos que poner la lágrima, perdón, el enganche. Llegamos aquí, nos vamos a colocar en la mostacilla del medio, miren dónde estamos, vamos a tomar nuestra lágrima por la parte pequeña, tomamos una mostacilla más, nos vamos a devolver solamente por la lágrima, miren que entramos por este lado, entonces vamos a pasar la aguja ahora, por el lado contrario de la mostacilla. Ya vamos a subir, aquí reforzándolo, y ya solamente nos restaría poner el enganche. Ya estoy aquí arriba, ya le di la vuelta, entonces lo que vamos a hacer, es que como este enganche, no es de lo que tienen el arito para abrir y cerrar, yo lo voy a poner con mostacillas. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a tomar una mostacilla, la voy a pasar desde adelante hacia atrás, por mi enganche, entonces ahora voy a tomar otra mostacilla, y lo voy a pasar, como estoy en la parte de atrás, la voy a pasar por la mostacilla, y ahora voy a hacer lo mismo con el otro lado, voy a tomar una mostacilla, la paso desde adelante hacia atrás, entonces ahora voy a tomar otra mostacilla, y estoy en la parte de atrás, y voy a pasar por la mostacilla del centro, vamos a ver que se vea bien, aquí, lo voy a pasar por la mostacilla del centro, y ya si me queda mi enganche puesto, ya solamente tendría que volver a repasar, y estaría todo listo. Ya este arete está listo, miren que lo amarré ya, y ahora vamos a comenzar con el botón. Lo primero que vamos a hacer, es enfilar cuatro mostacillas, vamos a hacer lo mismo de siempre, vamos a dar la vuelta, a pasar la aguja, y a amarrar. Una vez que lo tenemos así amarrado, lo que vamos a hacer es, yo lo pasé por dos mostacillas, miren donde dejé el nudo, vamos a tomar tres mostacillas, miren que salgo por este lado, me voy a devolver, por la misma mostacilla, y voy a pasar a la mostacilla siguiente, trabajé en esta, voy a pasar a la siguiente. voy a hacer lo mismo, voy a tomar tres mostacillas más, y la voy a pasar por aquí, por el lado contrario, ya van dos, pasamos entonces a la siguiente, tomamos tres mostacillas más, pasamos por el lado contrario, de donde sale el hilo, pasamos a la mostacilla siguiente, y ya aquí vamos a completar, las vueltas en las cuatro mostacillas. así, miren como nos queda, miren por donde sale mi hilo, yo lo que voy a hacer, es que voy a pasar a la siguiente mostacilla, y me voy a devolver por estas dos mostacillas, lo que yo voy a hacer ahora, es que voy a ir tomando dos super duos, y lo voy a pasar, por cada pico que hicimos, en los cuatro, voy a comenzar con este, tomamos dos, tomamos dos super duos más, y los últimos dos, lo vamos a pasar por la primera mostacilla por donde pasamos, y ahora vamos a dar una vuelta para reforzarlo, una vez que estamos así, que ya le dimos la vuelta, miren por donde yo salí, por aquí, lo que hice fue que me devolví por el mismo super duos, aquí donde no tiene mostacilla en el centro, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un super duos, tres mostacillas, vamos a bajar la aguja, vamos a pasar por el otro agujero del super duos, y por el super duos que le sigue, así, entonces donde tenemos mostacilla en el centro, vamos a tomar dos super duos, vamos a pasar por el siguiente, ahora entonces estamos aquí nuevamente, vamos a tomar un super duos, tres mostacillas, bajamos la aguja, pasamos por el agujero del super duos, y pasamos al siguiente super duos, aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar dos super duos más, vamos a pasar por el siguiente super duos, y vamos a repetir este paso, hasta que completemos la vuelta, una vez que ya completamos la vuelta, miren por donde yo estoy, por el super duos de abajo, vamos a subir, por el super duos, y vamos a pasar por dos mostacillas, aquí, miren donde salí, entonces lo que vamos a hacer, es que vamos a tomar, una mostacilla, vamos a pasar por el siguiente super duos, teniendo en cuenta siempre que esta mostacilla, la que no usamos, nos quede arriba, vamos a tomar otra mostacilla, pasamos por el super duos, tomamos otra mostacilla, y la pasamos solamente por la de aquí arriba, entonces la que no usamos, nos quedan arriba, así, tomamos otra mostacilla, la pasamos por el super duos, estoy apretando para que me vaya tomando forma de una vez, vamos a hacer esto con la vuelta completa, tomamos una mostacilla, la pasamos por el siguiente super duos, tomamos una mostacilla, y la pasamos solamente por la mostacilla del centro, y ya él va cogiendo su forma, así cuadrada, tomamos otra mostacilla, la pasamos por el siguiente super duos, otra mostacilla, igualmente por el super duos, esta mostacilla recuerden siempre va solamente por la mostacilla del centro, y el hilo nos debe quedar debajo para que vaya ajustando y se vaya quedando cuadrado, ya lo que yo voy a hacer es que voy a terminar de ponerle las mostacillas y le voy a dar una vuelta, una vez que ya le dimos la vuelta, que ya está bien asegurado, miren que estoy en una de las esquinas, se forman cuatro esquinas, estoy aquí, vamos a pasar a la mostacilla aquí del centro, vamos a pasar por la mostacilla super duos hasta llegar a la mostacilla, y aquí estamos en el centro, miren, vamos a tomar entonces siete mostacillas, y esto es para cerrarlo, ya la parte de arriba está hecha, ya solamente sería para ponerle la base, tenemos siete ya, entonces vamos a pasar desde esta hasta el centro del otro lado, así, esto nos va a asegurar que cuando lo agarremos también tome mejor la forma cuadrada, tenemos cinco, siete mostacillas, la pasamos desde el centro hasta el otro centro, y eso vamos a hacer con los cuatro lados, con los dos que me faltan, siete más y ya esta sería la última, vamos a ver tengo cuatro, y siete, entonces vamos a pasar por la primera mostacilla que pusimos, o sea por la primera que tomamos, y vamos a pasar por cuatro mostacillas más, hasta colocarnos en la mostacilla del centro, aquí simplemente vamos a poner nuestra base con el palito, vamos a ver que se vea bien aquí, y entonces desde la del centro de esto vamos a pasar a la del centro de la segunda fila de siete mostacillas que pusimos, pasamos a la del centro de la tercera, y a la del centro de la cuarta, otra vez pasamos a la primera, y miren como queda agarrado, ya lo único que me restaría hacer sería pasar la aguja, dar la vuelta, así se va a reforzar, amarrar, y ya cortamos, y estamos listos con este arete también, una vez que lo tenemos terminado, así es como nos quedan, miren que hermoso están esos botones, y son bastante prácticos, ambos aretes, ya que no pesan nada, son bastante ligeros, esto están hecho incluso con base de presión, para las que no pueden utilizar los enganches de palito, eso es todo por el vídeo de hoy, no olviden suscribirse, darle like y compartir, para que el canal siga creciendo, y sigamos aprendiendo juntas, bye bye.